Cruzado, cruzado, me dice el enemigo, ay cruzado, que fuma cayó contigo. En maternidad, viva un campero cuando esperaba a su mujer que estaba de parto. Y mientras fumaba estaba pensando con mucha pena en esa sequía que tuvo el campo. Casi lloró de irritación, de la parienta ni se acordaba. Cuando le dijeron que ha roto agua, se fue el cateto desesperado por una tinaja. Cruzado, cruzado, me dice el enemigo, ay cruzado, que fuma cayó contigo.